¿Cuál es el punto número uno que es conocerse a uno mismo? Entonces, es revisar el CV, revisar qué has hecho, cuánto tiempo has estado en cada sitio, pero obviamente los CVs cada vez están más enfocados al cumplimiento de objetivos. O sea, tú pones en el papel lo que has hecho en un tiempo, pero también qué beneficios le has generado a tu empleador. ¿No? Y cómo te diferencias también un poco del resto. Si ves, muchos CVs hoy en día tienen en la parte inicial un pequeño resumen de quién eres tú y qué estás buscando. Eso es clave, ¿no? Entonces, ese proceso de revisar qué hice, cuánto tiempo estuve, dónde, qué impacto positivo le generé a la organización en la que estuve, qué retos manejé y cómo los manejé, te ayuda un poquito a revisar. A veces no lo hacemos nosotros todos los días. Entonces, es recomendable que si uno ya empieza a mirar el mercado, es hacer ese esfuerzo a conciencia, ¿no? Lo segundo, luego de esto, o en paralelo, es también organizarse, ¿no? Y hacer una lista de a quién conozco y a quién esas personas conocen, ¿no? Es tu red de contactos. Hay herramientas que te ayudan mucho con eso, como LinkedIn, porque LinkedIn tiene el tema de tú sabes quién de tus contactos conoce a quién. Entonces, tú puedes llegar a alguien a quien quieres llegar o a una empresa a través de un conocido. Entonces, yo creo que hay personas que tienen tarjeteros, hay personas que lo tienes en Outlook, hay personas que lo tienen en Gmail, hay personas que lo tienen en Excel. Yo, personalmente, lo que yo he hecho en algún momento y que me ha funcionado muy bien es pasar todos mis contactos a Excel y luego priorizar y darles anotaciones al costado sobre cada uno de ellos. Y también ordenar y priorizar con quién vas a conversar primero, ¿no? Eso es clave. Yo creo que siempre es importante seguir los canales, ¿no? Ser respetuosos de los canales, ¿no? Como candidato. En una organización, probablemente ir a través de recursos humanos es importante, pero también llegar a la línea de negocios a la cual te interesa es importante. O sea, si tú eres un administrador de empresas con MBA, te has desarrollado en el sector financiero y quieres estar en el área financiera de una empresa, tienes que mandar tu CV al VP de finanzas, al CFO, para que vea por qué al final es el usuario del servicio que recursos humanos le da. Entonces, y él es el que tiene la necesidad y se la hace saber a recursos humanos. Obviamente, la conexión con recursos humanos siempre tiene que ser muy fluida, ¿no? Pero si sabes esa información y puedes llegar a ese VP de finanzas de la empresa que te interesa, mándale tu CV a esa empresa y también mándalo a recursos humanos. Puede sonar a duplicidad, puede sonar a... pero es importante que las dos áreas tengan tu CV, ¿no? Y a eso voy con el tema de identificar qué empresas, quién es dentro de esas empresas y cómo llegas a ellos. Esa labor de investigación que uno tiene que hacer es muy importante. Hay headhunters que se especializan en todo lo que es búsqueda y selección de ejecutivos. Hay headhunters que ven mandos medios y hay headhunters que ven, digamos, lo que se conoce como masivos, ¿no? Un headhunter que ven ejecutivos va a ver gerentes generales, gerentes que le reportan a gerentes generales, directores independientes y eso son principalmente las tres áreas, ¿no? Y dentro de eso todas las especialidades que hay, ¿no? Ingenieros, MBAs, abogados, etc. Pero uno tiene que investigar un poquito, ¿no? Y entrar al website del headhunter, ver en qué se especializan y ver si uno le puede interesar al headhunter como candidato potencial y hacer esfuerzos para estar en la base de datos de ese headhunter, ¿no? Yo lo que siempre sugiero es mandar un email. En el caso nuestro, por ejemplo, los emails de nosotros están en nuestro website y nos contactan todos los días gente que me dice oye, ha estimado Álvaro, ¿no? Estoy buscando trabajo, te atjunto mi CV. Genial, no hay problema. Nosotros ya tenemos una herramienta en nuestro website, por ejemplo, y muchos headhunters lo hacen también, donde tú puedes entrar y llenar información, hacer un attachment de tu CV y enviar esa información. Entonces, eso agiliza la tarea, ¿no? Es cierto. Y también le permite al candidato poner información que de repente no está en el CV.